hola qué tal amigos y amigas si lo que quieres es la mejor aspiradora sólo quédate a ver este vídeo porque ésta es una de las mejores que no lo digo yo y mucho menos amazon lo dice la gente como tú que está buscando lo mejor en calidad y precio así es en este vídeo te traigo esta aspiradora eureka la cual tiene 4 estrellas y media de 5 en ventas en amazon y esa puntuación la da la gente que ya compró este fantástico producto además que el producto tiene muy buenos comentarios y como lo ves para eso es este vídeo y este canal para traer lo mejor en productos amazon así que suscríbete para más productos a continuación te presento las especificaciones es un diseño 3 en 1 personaliza tu aspiradora a tus necesidades es súper ligera con sólo 1.8 kilogramos puedes llevar tu aspiradora eureka 3 en 1 a donde tú quieras la boquilla de captura eureka recoge desechos más grandes con facilidad a diferencia de otras aspiradoras potente motor de 2 amperios recoge partículas como polvo y polen mientras que el sistema de filtración lavable captura desechos perfecta para suelos duros alfombras diaria y alfombras de pelo bajo puedes girarla para comprarla tus necesidades para los espacios pequeños trae la herramienta para rincones puedes también quitarle el tubo de agarre y así traer una aspiradora de mano de igual manera cuando termines de hacer tus actividades el cable de corriente es muy fácil de guardar que es increíble sí que sí fácil de usar fácil de montar maniobrabilidad fácil de limpiar que más quieres así que ya lo sabes es una excelente aspiradora el link del producto te lo dejo aquí abajo en comentarios y la descripción para que cheques el precio y te animes a comprar ya lo sabes amazon es la tienda más grande y confiable así que lo que tú compres estará hasta la puerta de tu casa suscríbete y déjame un comentario si es que estás buscando algún producto como éste que tiene calidad y buen precio amigos y amigas nos vemos pronto en un próximo vídeo chao